Antes de comenzar, queremos saludar desde el grupo a Marcos Montechiani por su cumpleaños. Feliz cumpleaños por Marcos. Y entre el primer y el segundo día por la carpa de músicos pasaron aproximadamente 20 grupos ya, 10 academias, con buen marco de público, por suerte, más allá del horario, la gente viene, se da una vuelta por el predio, por todas las actividades que hay y responde muy bien. Se da la mezcla que está muy bueno, que le hace muy bien a la música. Hoy particularmente recién hubo pop, ahora hay pop de vuelta, pero después vamos al folclore, después hay una banda de cumbia y como siempre los músicos sin ningún tipo de problema, siempre colaborando, dándole para adelante, o sea, con las dificultades obvias que tiene un evento tan grande que se hace por primera vez, pero los músicos siempre al pie del cañón, resolviendo todos los problemas con muy buena onda, por suerte. Si, dentro de la carpa está muy lindo, para el fin de semana, que va a arrancar temprano, a las 12 del mediodía, va a estar muy lindo, no se siente para nada el frío, les recuerdo que traigan reposeras, sillas, el mate, algo para sentarse, para que podamos disfrutar del espectáculo del fin de semana, que va a estar muy bueno. El día domingo va a estar la Feria de Colectividades, en la cercanía del Galpón de la General Paz, que está frente al supermercado Bea, va a estar la Feria de Colectividades con las comidas típicas, van a haber exposiciones de arte, va a haber un espectáculo infantil desde las 12 del mediodía, en la Casa de la Cultura, acá en la Secretaría, en el Salón de Muestras, va a seguir abierta la Muestra Estática de Pinturas de Artistas Locales, que está abierta ya en la semana, desde las 14.30 a las 19.30, esa va a seguir abierta durante el fin de semana, van a estar las instituciones municipales, el CEPAD, el Museo, Abuelos de Plaza de Mayo, mostrando un poco lo suyo, va a haber muchos artesanos, los muralistas van a seguir pintando, va a estar muy lindo el fin de semana. ¡Gracias!